Con la revitalización del parque en el sector Toledo-Villamira, se le dio un giro positivo al sector en temas de seguridad. Antes no podíamos sacar a la perrita por esta parte porque era muy inseguro, la tendríamos que sacar era por la calle, pero ya con las luces todo es mucho más seguro y ya las podemos sacar tranquilamente. Antes la verdad no había nada de luz, solamente había un poste y era súper incómodo a veces venir acá en las noches y es que con este cambio ya se mantiene más gente de niños, gente de otros lados del parque, del lúdico que se mantenían, ya bajan acá, están un poquito más agradables, ya las mamás dejan salir a los días más confiables, más tranquilas ellas. El parque San quedó muy chévere, la zonita de las mascotas, el espacio para hacer ejercicio, se ven muchos niños jugando, se ve la iluminación. Al menos con la iluminación se siente un poquito más tranquilo, chévere, yo salgo generalmente en las mañanas y en las noches, que es el espacio que tengo para sacar mis perritos y es muy tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!